Finalizando sin julio, bien, no nos tomamos vacaciones, seguimos por el tema de que hay chicos que todavía no se lograron adaptar, lloran algunos todavía, entonces decidimos con Viviana, seguimos con el taller, para no escuchar más llantos y que se terminen de adaptar bien. Tres años, ¿no? Tres años, todos chicos de tres años, que cumplen, algunos ya empezaron a cumplir cuatro a partir de mitad de año, que son los que van a ingresar el año que viene a salita de cuatro en la escuela primaria Froylan Palacios. Bárbara, veíamos recién trabajando con números, o sea que preparándose para lo que vendrá, ¿no? Sí, vienen contando, la señor Vivi les está enseñando a contar, venimos trabajando con los números y de a poquito vamos incorporando vocales para que ellos se puedan desenvolver un poquito mejor, conocer, distinguir lo que es símbolos, letras, números, figuras, están trabajando bien, avanzan rápido. Importante para el año que viene, ¿no? Lo que les va a tocar ya en todo el jardín. Muy importante, en el tema además de ellos de soltarse, de no tener problemas de adaptación y de integrarse el año próximo, es un gran paso esto, es para que ellos se suelten más a partir de los tres años y que no tengan problemas en salita de cuatro, o sea que el aseño de cuatro ya los tenga un poquito más preparado. Bien, nos contan los días que están, los horarios. Estamos de lunes a viernes, de nueve a doce, invitamos a todos los chicos que tengan tres años y quieran empezar, de tres años o cuatro que cumplan ahora en esta época del año, si quieren empezar los invitamos a que vengan y participen con nosotros. Y aquí en Casa de la Cultura. En el Casa de la Cultura. Georgina, decíamos también, ¿cuántos chicos tienen? Este año tenemos un grupo de 18 chicos, hoy por la lluvia han venido tres, pero son un grupo numeroso, son un grupo, abundan varones, tenemos muchos varones, pero es un grupo lindo para trabajar. ¿Y te acompañan otras señas más también? Me acompaña la señora Vivi, que es la chica que me ayuda cuando son muchos, es una genia la Vivi. ¡Gracias!